¡Y bueno, metele! ¡Trotudo! ¡Aaah! Bueno... Uno que tira bastante mecánica en el juego de ese tipo. ¡Tenemos en media paz! ¡Ole! ¡Pichón de mar! ¡Bue! ¡Bue, pegame donde quiera! No, no te vas a meter, le dije. No, pero ahí... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡No me caí! ¡Uy dios, soy buenísimo! ¡Viene ahí! Cuidado, me re voy bien los vlogs. ¡No se cerró el libro! ¡Coloretti! ¿Dónde vas? ¡Estoy acá! ¡Dale! ¡Mandale! ¡Mandale! ¡Que estos tipos no entienden una mierda! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uy! Pero sé que vos, si te cambias Nick, tenés 30 días por boleta por el mismo... ¡Pero sos pelotudo! ¡No me ganó en Nick! ¡Yo me puse este Nick! ¡Sos pelotudo! ¡Te falta un diente a vos! ¡La concha de tu madre! ¡Yo no quiero más el secre! ¡Normal! ¡Contro fallas en su lógica! ¡Sos pelotudo! ¡Te falta un diente a vos! ¡Cabeza de chota! ¡Mateori! ¡Cantate un temita! ¡Leito! ¡Recompite! ¡Olé! ¡No! ¡Uy! ¡Lo tiré! ¡No! ¡No lo tiré! ¡Te la voy a ti! ¡Te tomamos! ¡Olé! ¡Oh! ¡Le repegué de lejos! ¡No! ¡Uh! ¡Lo hemos jugado! ¡Uy! ¡Sin plan! ¡Puedes venir! ¡Estoy haciendo todo solo! ¡No! ¡Mirá! ¡Me cayó en el cielo! ¡Tu vieja en tanga! ¡Te dejé retirado! ¡Y ahora mato! ¡Como me da! ¡Iba a ir a romper cama! ¡Como me da! ¡Como me da! ¡No! ¡Nos vienen los azules, amigo! ¡Le caigo por adelante y salimos por la de atrás! ¡Ah! ¡No! ¡Me morí! ¡Uy! ¡Dios! ¡Soy buenísimo! ¡Para! ¡Simply! ¡Cabeza de chota! ¡Que estaba re jugado! Queda este celeste, por eso estoy viniendo a casa, boludo ¡Ah! ¡Bébé le está pidiendo al cielo un calvo! ¡El papá de Simply es alto! ¡Puto! ¡No! ¡Tiene prote 15! ¡Yarnes 15! ¡Oh! ¡Dios! ¡Soy buenísimo! ¡Ah! ¡Quedan los azules! ¡Por qué no avisas! ¡Tienen que avisar a nosotros primero! ¡Tienen que avisar a nosotros primero! ¡Ay! ¿Por qué no me avisás? ¡Alame! ¡Por el que avisa traiciona! ¡EU! ¡Gente! ¡Yo! ¡Ahí no anda! ¡Hay gente que vino por el TikTok del pibe este que... que subió un TikTok! ¡O sea! ¡Y yo no me di cuenta hasta que entré a Discord, boludo! ¡Y me mandaron ese! ¡Que eres la concha de tu madre! ¡Te subieron un TikTok! ¡Ese yo! ¡No! ¡Este está más perdido que un payaso en un velorio! ¡Ah! Pero vos haces un... ¡EU! Vos haces puente con bloques macizos ¡Claramente! ¡Los vienen! ¡Vení! ¡Vení! ¡Detete! ¡Le caemos! ¡Le caemos! ¡Uy! ¡Le caemos! ¡Vacá! 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 No, pero Simply vos sos malísimos, hijo de puta! ¡No lo veo! ¡Estaba jugando por aquí lado, Simply! ¡Estabamos perdidos! No! ¡Mirá! ¡No! ¡Mirá el anuncio de remierda! ¡No! ¡Mira! ¡Eley! ¡Pará, Suki! ¡Qué haces acá chabón con una multi! Uy dios No me di ahora Ah, irá al suque Ah, irá suque Estoy re equivocado Uy, viene el otro, la re concha de tu hermano Tomás Y después de lo prohibido Cada uno a su hogar Fue lo mejor del amor Lo que viví Con tu primo Dejo a mi esposo, deja a tu marido Para matarnos En un cuarto de hotel ¿A dónde? ¡Qué horrible! ¿A dónde? Te pelotudí como yo quería ¡Sorete! A ver, rojo, allá Vamos A tu viejo le clavo al visto Vamos Lo distraemos Pero sos pelotudo Siempre te estoy diciendo al rojo Y te va a otro lugar Al rojo No te vuelta que te la pongo en el culo Puto Ah, bueno Y le caigo por atrás No, pero sos boludo Somos tema, amigo Me moviendo esto Uy, te bloqueé de Instagram Bien ahí, loco Paso como en 10 horas Decime como quiera, me recibo Tengo como 20 No, hombre, igual No, pero vos Pero vos sos pelotudo Te falta un diente ¡Olé, pichón! No, me rompieron el orto Nos rompieron ¡Olé, bueno! ¡Le pegué el aire! ¡Oh! ¡Le pegué el aire! ¡Sarpa a mí! ¡Me lo estoy! No, no, no Lo recagué a palo ¿Cuántos años me dijiste que tenía suque? ¿Cuántos te coges, puta? ¿No vemos, Ramy? Ramy le decía ¡Ahí es hoy a Mami! Si Ramy maneja ¡Charnes 15! No, chicha ¿Se cayó un tonto a las 13? Lo distraes? ¡Cuchame, distraí! ¡Le acabo de robar Una banda de mirando a ti ¡Ah, son dos! ¡Cucho! ¡Habro a H-Pud! Listo Hay un boludo que está re distraído ahí ¡Miradlo, miradlo, miradlo! ¡Está mirando al horizonte! ¡No, me está mirando a mí! ¡Me vas a decir algo! De que te vi, no sé qué ¡¿Me vas a tirar?! ¿Me puedes tirar? no no me vieron coño de la madre con yo de la madre no conocemos el empate somos todos amigos acae simple y dale me tuve me tuve sabes acabo de conocer una mujer que aún es una niña y no si se la rompió a esos pelos todo te falta un diente no 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 justo simple y sos horrendo te mato ramiro ramiro no números de pt te mato en lo que sí a mí no me vas a coger puto justo iba a tapar amigo te lo juro que tapé ese bloque te lo prometo te lo prometo por mi existencia te好吧 eh la verdad que es mí un coach nada ah no 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 te quedes morricón Joder puto voy corta la figura es el suque te mato jajaja que pichón de bar puso un bloque y lo atraveso sos un pichón acá acá llego yo a pero no amigo le acabo de dar cinco diamantes a mí me tiene una banda de diamante ahora amigo me pegó 3 que doma